Ah, mi tierra no diva, quiero cantarlo en mi canción. Vamos a empezar, vamos a empezar, vamos a entregar el corazón. Oh, la banda y la guitarra, mi gente demostrando su emoción. Al sonar, volar, 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 volar. El cuchillo de coros, la caudilla y el tambor, tóricos y mamas, macheteros de la visión, en las lindas peladas de la toma supremor, quien siente una ilusión. Ah, mi tierra no diva, quiero cantar la mi canción. Ya estamos en la fiesta, vamos a entregarle el corazón. Con la banda y la guitarra, mi gente demostrando su emoción. El cuchillo de coros, la caudilla y el tambor, tóricos y mamas, macheteros de la visión, en las lindas peladas de la toma supremor, quien siente una ilusión. ¡Emosa tierra no diva!